que se salvaban, pero no han desaparecido, se fueron a la telera, andan en la tele no nos enviamos con sus fajas maravillas, que si el caso de Okinawa, que si el paralargamiento de no sé qué que para las píldoras paraguitas esos son los nuevos merolicos por cierto, el otro día yo, con eso de las fajas, me estaba viendo un video comercial y dije, ay, esas fajas, que dicen, póngase usted su faja, siente saber la atención, trague todo lo que quiera y baja 5 libras, si como no, lo primero, el primer problema yo se la quise comprar a mi vieja no hay tallas, se senta, se tienda, revienta, pues como si está mi vieja aparece así, una lavadora, redondita, redondita pues cuando le iba yo a comprar la faja, total le compré dos, se las amarré y se las puse sentaba la vieja ahí, viendo la televisión, parecía, estaba emullendo parecía que estaba haciendo carnitas, carnal no, no, una cosa bien gacho y es que mi mujer, no por nada, es gorda la continuidad es gorda, es boca, que te voy a decir, carnal da pena, da pena, la verdad no tiene algo bueno que ofrecerle a Sancho está tan gorda la continuidad, está tan gorda, que en el baño nada más enjabona las paredes del baño y no pasa eso así está tan gorda, tan gorda, que cuando se sube a la báscula, la báscula dice ¿qué pasó? no, no, pues qué cuando se sube a la báscula, le va a salir el peso, dice continuará aguanta gorda la gorda y digo, es que mi mujer tiene todo lo que un hombre desea tener espalda ancha, pelo en pecho, bigote tan fea, aparte de la condenada ¿qué quieres que diga? ¡tan fea! es tan fea, tan fea, que cuando nació cuando la pusieron en la jugadora tuvieron que polarizar los vidrios porque ya habían traumado todos los niños al lado, mano una cosa de gacha